Las gobernadoras y gobernadores que mencionamos a continuación, de Aguascalientes, la maestra María Teresa Jiménez Esquivel, por Coahuila, el gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salazar, gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernadora electa de Veracruz, Norma Rocío Nale García, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Usa la palabra la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues, esta es la segunda reunión que tenemos con gobernadores y gobernadoras constitucionales y electa en el caso de Rocío Nale. Y estamos trabajando en los proyectos prioritarios para cada uno de los gobiernos, para cada uno de los estados y para la federación. Estamos trabajando principalmente lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, la mecánica es que presenta cada uno de los gobernadores, gobernadoras. Está una parte del gabinete y ahí nos ponemos de acuerdo de cuáles son las prioridades y comienzan a trabajar ya directamente con los secretarios y secretarias. Hemos dado como prioridad la infraestructura en agua potable. Cada uno de los estados tiene proyectos muy definidos que vamos a trabajar. Y en segundo lugar, el tema de carreteras también. Por supuesto, ustedes conocen nuestros proyectos de trenes que tocan varios de los estados que hemos platicado, pero por lo pronto son esos dos temas. Y vinculado con agua, también los proyectos que tienen que ver con riego agrícola, que en donde interviene también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, ya en estos días vamos a estar trabajando de tal manera que el primero de octubre, que es el día que tomamos posesión ya como presidenta electa, pueda yo en el Zócalo de la ciudad, que vamos a tener un evento en la tarde, plantear los 100 puntos de manera clara, ya trabajados con los gobernadores y gobernadoras, y además, pues, seguir definiendo y seguir trabajando de manera coordinada e institucional, independientemente del partido político del que vengamos, pues, tenemos que trabajar con todos los estados de la República. Entonces, fue una reunión muy cordial, larga, porque ahora son más gobernadores y gobernadoras, pero muy, muy importante porque nos da una idea clara de cuáles son las prioridades. Pues, esto es lo que queríamos plantearles y también podrán preguntarles a cada gobernador si ustedes así lo desean. Por lo pronto tengo aquí cuatro preguntas. Aurora Castillejos, de Canal 14. Gracias. Gracias.